Bueno, acá estamos en La Bartola, es un proyecto de formación laboral para jóvenes con discapacidad y bueno, acá estamos con los chicos también que forman parte, digamos, de este proyecto. ¿Esto surgió hace poco? Este proyecto nació el 16 de diciembre del 2020. ¿Y con la idea de, bueno, de generar un negocio, de generar un emprendimiento para los chicos? Sí, más que nada, digamos, para brindarles a ellos un espacio de aprendizaje para futuras experiencias laborales donde ellos se puedan desenvolver en la sociedad. Bien, y vamos a hablar con los pioneros, con los actores principales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Homero. Bien. Y comentanos un poco, ¿estás trabajando? ¿Comenzaste a trabajar aquí? Sí, acá, sí. ¿Te gusta? Sí, mucho. Bien. ¿Y que antes no tenías trabajo? ¿Cómo era un poco tu realidad? Pescaba, todo. Ah, ¿vos pescabas? Sí, en el puerto. ¿O sea en el puerto? Ajá. ¿Y cómo era ese trabajo? ¿Difícil? Básico, sí, mucho. Nunca carnal, sí. ¿Tú tenías que levantar temprano? Sí, levantar pano, sí. Temprano, a pescar. Pescaba, todo. ¿Te gustaba o no te gustaba? Sí. ¿Lo hacías con pasión, digamos? Sí, vale, sí. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Bien, y vamos a charlar con Milena, que también es un poco la que está a cargo, la que trabaja con los chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, comentanos un poco, a ver, los chicos, ¿cuántas personas están aquí hoy en día? Hoy en día estamos cuatro a la mañana y tres chicos a la tarde. ¿Esto es durante todo el día de trabajar? Sí, de ocho a doce, horario de comercio, digamos, de ocho a doce y de dieciséis a veinte. ¿Qué se puede encontrar la gente si viene aquí, si pasa por aquí? Panificados, bebidas, los chicos también preparan café, atienden, pueden recibirlos con mucho amor, digamos. ¿Todo esto lo realizan los chicos, lo hacen ellos con sus manos? No, nosotros revendemos, digamos, por el momento, de la panadería de la rural y de sí o sí. ¿Y los chicos hacen entrega a domicilio o simplemente esto aquí en el local? No, nosotros lo que hacemos es por la mañana salimos a vender por las calles del centro, digamos, en los distintos locales. Los chicos recorren el centro, digamos, yo soy más acompañante, digamos. ¿Y cuál es la realidad hoy en día de los chicos por ahí con distintas capacidades? ¿Se integra hoy en día aquí en la sociedad de Reconquista? ¿Cuesta más? Hoy en día sí, creo que se integra mucho más, digamos. Sobre todo nosotros lo incorporamos en nuestro local, digamos. Tenemos distintos chicos con distintas discapacidades y todos por igual, digamos. Todos hacen todo, digamos. ¿Pero esto generaría por ahí también para charlar con Antonella, me dijiste? Por ahí para trabajar en conjunto con las otras empresas, con la misma sociedad de Reconquista. Por ahí abrir un poco la mente y generar apertura también para los chicos, para que ingresen a otros trabajos. Sí, digamos, ese es el objetivo que busca, digamos, este proyecto que es Alabartola. Yo quiero contar que también todos ellos han sido concurrentes de lo que es el centro de día. Que es el que lanzó este proyecto que es Paso a Paso. Y bueno, todos tienen formaciones distintas que también adquieren dentro de los talleres que se les brinda en el centro de día. Sobre todo en lo que es el académico, donde ellos aprenden a sumar, a restar, a aprender a leer, a escribir y demás. Que eso también se les brinda un poco para que puedan desenvolverse en lo que es este proyecto acá. Así que bueno. Vamos a charlar con más chicos también para tener la palabra de ellos, para que nos comenten su experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tu nombre? Florencia Solari. Florencia Solari. Escucha, y vos arrancaste hace poquito a trabajar. ¿Ya tenías otro trabajo? Sí, trabajo todo el día. Ah, bien. ¿Y pero trabajabas de panificación o no? Sí. Ah, ¿sí? O sea que ya tenés experiencia. Sí. ¿Y te gusta, no te gusta? Sí, me encanta venir con la seño. Ah, ¿aprendés con la seño y aprendés vos también? Sí. Bueno, gracias, ¿eh? De nada. Y vamos a charlar aquí con la última. ¿Qué tal? Buen día. ¿Tu nombre? Carmen. Carmen. ¿Vos ya trabajabas en panificación? Eh, nada. ¿No? ¿Tu primer trabajo es este? Sí. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eh, sí, me gusta. ¿Qué es lo más difícil de atender un panificado? Eh... ¿La gente por ahí? Eh, sí, la gente. ¿Que te vienen por ahí algunos con mal humor? Eh, no, vienen felices. No. Bien.